El advenimiento de 2016 ha traído noticias prometedoras para el canal de proximidad. Con solo unos días de diferencia, COFAN anunciaba que son 360 las ferreterías asociadas al proyecto DAS. Más tarde, cadena 88, que son 600 los establecimientos rotulados con los colores corporativos y el logo de la cadena. Las cinco cooperativas de NCC han firmado el acuerdo de adhesión a óptimos. Y por último, ASIDE anuncia que a mediados de marzo presentará al nuevo equipo gestor que pondrá el acelerador en el proyecto Bestoc. De pronto, parece que todas las barreras han caído y que todo lo que ralentizaba los distintos proyectos no tiene ningún sentido. Falta saber si las buenas intenciones se transforman en proyectos sólidos y sostenibles que permitan a los distintos proyectos hacerse un hueco en la mente del consumidor y usuario y convencerle de que son alternativas tan buenas o mejores como son comprar en grandes superficies, hacer la venta por catálogo o las ventas online. En mi opinión, el concepto de proximidad ha recobrado protagonismo y está en manos de las ferreterías aprovechando.